Te falta color. Sorry, sorry, pero mire, sorry, sorry, me llegó esta imagen de sorry, mire, sorry. En nuestro país, los admiradores del mítico grupo tampoco estuvieron ayeros al duelo que aplica el mundo de la música. Anonce en la latina ciudad de Antofagasta, el grupo Beatlemania rindió homenaje a Harrison. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy es el último 18 de septiembre del siglo y por tercer sábado consecutivo, nos juntamos para analizar a fondo las noticias más importantes ocurridas esta semana en Chile y en el resto del mundo. El miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores de Antofagasta. Carito Antecao, Carito Antecao. Ya, 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 ya. Muy bien, este era blanco y tenía el pelo negro, ¿ah? Oh, ¿el trabajo de alguna empresa que iba? ¿Con alguna casa de compensación? ¿Dónde está el perigo que se ponga a sus padres en su lugar de trabajo? Lo que será el primer paso para lograr tal afiliación. Se ha quedado dos mil personas que se esperan para este fin de semana. Mira, ese de aquí a corto, tiene ese pantalón, sí. En honor a mi amigo Pabisma, la administración de este centro de aquí esperará una semana más para ver sus canchas a punir. Oye, ¿y en la niña no está? Oye, el micrófono era más largo que el día. Oye, pero eso a mí me sabe porque no se ve nada. El pantalón queda grande, ¿eh? No, no molestan a mi papi, por favor. Un especial de red chilena de televisión, ¿cómo le va? Ah, chumbalas con mi camoria. ¡Ay, chumbalas con mi camoria! ¡Bien! Está como en panadita de queso, en Chaito estaba ahí, ¿qué? ¿Y uno? No, chino, se ve ha chinado. Sí, como ha chinado. Ah, esto es como un especial. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no soy profundo. Gilberto. Papi, un especial que en este sector ha denominado por suelo. ¿Por qué Felipe ahora es rubio? ¿Por qué? No, soy canoso, no soy rubio. ¿Por qué le gusta el vestón tan largo, Felipe? Dice Núter, si le puedes devolver el terno. Ah, 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 ah. ¿Cuánto chico Felipe? Yo tenía ocho años, más o menos, yo. Ahí cuando tenía un padre ausente. En ese tiempo aún no me reconocía. Yo me traté de acercar a ti, Matías, pero tú no me dejaste. ¿Y era con Titi? Y mire la Gloria Aro que está cambiada ahí. Estamos viendo el corazón, Gilberto. ¿Gloria Aro? Sí, pues. Pues yo me acuerdo de estar en ese mismo tiempo. Yo también me acuerdo Con la tía Sonia, salud Entonces de repente veo una amiga Y que venía toda rascuñada Y yo, ¿qué te pasó? Y me dijo que yo le cortaba un anís Y se colgó el pelo Y se pusieron a rascuñar Oiga, hablaba Pasto Unferdi ¿Cómo te sentiste? ¿Qué rascuñé? 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 Aquí no se va a pear roces ¿Qué rascuñé? ¿Qué rascuñé? ¿Qué rascuñé? Era como el piso de Valiente Con ese corte casa